Este me lo regaló mi hija en mi cumpleaños, miren qué bonito echa luz la guía esta, y también me regaló esta guía que se mueve. ¿Tú hiciste las esferas o no? Sí, las fuimos a, es que supuestamente mi marido me había tirado todos mis adornos de Liverpool, y fuimos a San Cristóbal y levantamos estos, y nosotros hicimos las esferas, está bien chida. No se ve mucho, pero brilla bastante.